¡Uy! ¡Me quemé! ¡Me quemé! ¡Me quemé! ¡Perdonen! Fue un pequeño error de cálculo. Tú siempre haciendo desastres. Bueno, Nadia, él se llama Ronnie. Seguro que no te vas a olvidar. Bueno, si conseguimos un salvavidas, puedes seguir tomando el café. Te juro que la media que le saquemos a los navizos te la vamos a dedicar a vos. Bueno, ven... ¿Se puede saber a dónde va siempre tan apurado? Yo, a buscarle a usted. Ante todo, feliz primavera. Lo que pasa es que le quería pedir, por favor, si no me dejaba llevar a Lucía a la fiesta de la primavera que hacemos en la calle. De ninguna manera, no. No, no te bastó con lo que pasó cuando la llevaste a esa famosa casa del árbol y ahora la querés invitar a una fiesta. ¡No! Pero, por favor, yo la voy a cuidar, en serio. No te metas con mi nieta. ¡Ay, Lucía, vení conmigo! Ah, si sabés que en las fiestas se hace mucho lío. Bueno, en todas no. Algunas son medias aburridas, pero no te preocupes. Yo me voy a quedar con vos todo el tiempo, en serio. Dale. Dale, que están preparando los equipos. Vamos, dale. No, no, no. Yo me voy a quedar con Lucía. Pero, Gil, ¿te vas a perder todo eso que está ahí afuera? Ahora me vas a acompañar. Ay, ya, duele. Pari, pari. Que duele. Nos y yo vamos a tener nuestra propia fiesta de la primavera. Eh, lo que pasa es que yo no la quise encerrada y eso. Miren cómo se está divirtiendo Lucía. Ahora yo voy a empezar a divertirme. Ahora. Ay, ya. Ahora. Qué bueno. Yo te quiero mucho, mucho. Y no quiero que te vaya, Lucía. Sí. A ver, a ver, ¿cómo es eso? Bueno, con Lucía llegamos a un acuerdo. Todo lo que le tengas que hacer a ella, primero me lo vas a hacer a mí. Para que no tenga miedo. Me parece muy bien. Bueno, vamos a ver si vos te... A ver, abrí la boca. Ah. Decí, ah. Sabrá la boca. Bueno, tené ahí. Ah. No te lo comas. Ah. A ver, vos, abrí la boca. Eso. Más fuerte. Usted no se, no se la puede llevar. Bueno, doña, cálmate. Vamos, Lucía. Lucía. Por favor, cuídate, Lucía. En serio no le hagas caso a tu abuela. O salir, divertirte, tomar sol, tomar aire, colé flores. Porque eso es lo más importante, de verdad. Si no, ¿para qué sirve estar vivos? Decime, ¿todavía tenés el huevito de codorniz? Bueno, quiero que lo cuides. Y cada vez que lo veas, quiero que pienses en mí. Porque yo siempre voy a pensar en vos. Te quiero un montón. Vamos, Lucía. Vamos. Bueno, justo está bien. Por eso. Ay, ay, ay. Ay. No, gracias, Lucía. No tengo ganas de jugar a la pelota. Tampoco tengo ganas de dibujar. No te ofendas. Pero quiero estar un rato sin hacer nada. Me alcanzo un segundo solo. Ay, ay. Acá, acá. Vamos, Rani, a jugar. ¿Qué pasó? ¿Te caíste? No. Me agarré a las trompadas con Rani Barracuda. Mejor dicho, ellos me agarraron a mí. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Hace un rato, con los puños y porque son unos tarados. Esto no va a quedar así. Vamos a ir con corcho y los vamos a reventar a trompadas. No, Ille. Deja todo así como está. Ay, que te aflojaron el cerebro. ¿Qué pasó? ¿No te querés vengar? No, lo que pasa es que... Hubo algo peor que la pelea. Peor que dos contra uno. ¿Qué hay peor que eso? Ay. La mosca estaba ahí cuando me iban a pegar. En vez de ayudarme, se fue corriendo. Es un traidor. Qué lindo. Cuando pase Ranita, yo voy a hacer así. Le voy a dar mi superpasta. ¡Bámonos! ¡Pará! Estoy en el estado que está. Dejamos la pelea para otro día. No, no. Yo estoy bien, ¿eh? Yo estoy bien. Sí, bien lastimado. Yo creo que Guillermo tiene razón. ¿Vos todavía no te repusiste la paliza que te dieron, Roña? ¡No, che! Parece que tuviera miedo. Que saben que me la aguanto. Entendelo, Roña. Esto lo hacemos por dinero. No, yo quiero que la pelea sea hoy. Bueno, está bien. Hagamos una cosa. Si Coco va, vos peleás. No, ¿por qué? Porque con Coco somos tres contra tres. Si alguno de los otros no va, vos quedás afuera de la pelea. ¿Qué cosa? Que tú tienes la paliza tan triste. Por Lucía. ¿Pelearon? No, mucho peor que eso. ¿Qué puede ser peor que pelearse con alguien a quien se quiere mucho? Mejor decís que te quería. ¿Qué? ¿No la quieres más? No, ella no me quiere a mí. Me cuesta creer eso, ¿eh? En serio, Belén. No sabés, ayer estuvo todo el día con las muñecas. Y hoy está haciendo esas cosas para irse a Disney con los chicos. Desde que conoció a los demás, no me da ni la hora. No creo que sea así. En serio, no me habla más. ¿Por qué no lo pensás avisar? Porque seguro que Coco está con los más chiquitos. Me parece que no está más chiquitito. Permiso. Hola, ¿no? ¿Hiciste vos? Muchas gracias, Lucina. Te vas a arrupar. Buenísimo. ¡Guau! ¿Vamos? Bueno, ahora te traigo la viñetita y te subo el volumen del teléfono. Hola. Dios, ¿cómo va? Dime si me es un angelito, ¿eh? Sí, sí. ¡Ay, cómo anda, cómo anda mi dulce angelito, cómo anda! Bien, piojito. Bien. Sí, ¿todo bien? Bueno, espero que hoy no tengamos que secar ninguna inundación. Bueno, voy a tratar. Pero vos viste cómo son estas cosas. Aparte, si a uno no lo tratan con cariño. Claro. Claro, seguro. Eso, eso. Decime, piojito, no me traes un videíto porque estoy medio aburrido. Sí, sí. Ahora te voy a buscar un videíto. Pero antes, déjame que te voy a acomodar porque me parece que... ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Esto, hijo! ¡De que te haces pis! ¡Esto pasa! Este, este se quiso pasar de vivo. No se hace pis. El que se hace pis es Yago. Guido lo vio. Y este lo quiso dañar, padrino. ¡Oh! Bueno, perdón, yo no pensé así, pensé que... Tú no pensaste. Yo no puedo. No te da vergüenza, nos tienes a todos compungidos, preocupadísimos por ti. ¿Sabes dónde te voy a meter el charquito? ¿Sabes dónde? ¡Está bien, está bien! ¡Felipe, por Dios! No te da vergüenza, no es que nosotros estemos preocupados. Lo que ha sufrido este pobre niño todos estos días, por culpa tuya, sin que nosotros nos enteráramos de lo que pasaba. Perdón, es lo que pasa que yo... En serio, yo no pensé así. Pero claro, no, porque pensás con el estómago, no pensás con la cabeza. ¿Cómo vas a pensar así? Qué cosa bárbara. Bueno. Vámonos. Sí, vámonos. ¿Y esto? Es para mí. Permiso. Qué vergüenza. Qué pibes, bárbara. Con razón, el nuevo no me gustaba nada. El mi pito y luchón tenía que ser. ¡Tocó mil bolitas! ¡Parrá, nene! ¡Tú la pinta ganamos! ¡Uno, dos! ¡Cómo, una, dos! ¡Me va haciendo todo el fraco! ¡Qué pasa! Nene, no vuelvas a tocar más a Nico, ¿me escuchaste? No le estaba haciendo nada. Solamente le estaba diciendo que no toquen mis cosas. Es verdad, Guido, no me hizo nada. ¡No me importa! No vuelvas a tocarlo más. Decime, ¿qué piensas que eso hace? ¡Lo que me... ¡Puede, ché, no se peguen! ¡La despidería para nosotros! ¡No, carajo! ¡Yo no era así que se mase! ¡Puede, ché, no se peguen! ¡No, cariño! ¡Puede! ¡No, niño, no! ¡Puede, ché, no! ¡Puede, ché, no, no! ¡Puede, ché, no, cuidado! ¡No, ché, no se peguen! ¡No van a la final! ¡No, ché, no! ¡No, ché, no! Mira, todo está saliendo la... ¡Choc de mujer! ¡Qué te mace! ¡Vol favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Vol favor! ¡No, carajo, carajo! ¡No,ningeno a la final! ¡Toquí, no, carajo! ¡Suscríbete! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡¿Por qué no es mi mamá?! ¡¿Qué es eso?! ¡A vos te falta un pequeño puconcito! ¡No, no, no! ¡Suscríbete! ¡Él te quiere decir algo! ¿Qué me querías decir? ¡Un humo! ¡Dale, Rubia! ¿Qué me querías decir? ¡Eh, bueno! ¡No me pases nada! ¡No, yo! Que... Mirá... Picaría mi bata Al... Haciendo sentido, tío ¡Toma! ¿Ves? ¡Ay! ¡Vámonos!